El director de Planción Nacional señaló que el gobierno de Iván Duque está comprometido con el desarrollo de las regiones y que Santander recibirá apoyo integral para garantizar su desarrollo. Tengamos una sesión de trabajo que vamos a tenerla al mediodía, donde hablemos efectivamente de las prioridades que el gobernador y el departamento tienen, las que tienen los 87 municipios, de cuáles creen los gobernantes locales que están arrancando en estos momentos, cuáles deben ser las prioridades. Por ejemplo, se mencionó elementos que aplaudimos porque hacen parte del corazón de nuestras preocupaciones. Asimismo, el director de Planción entregó al gobernador y los 87 alcaldes de Santander el kit de Planción Territorial, una herramienta tecnológica que les permitirá a los mandatarios presentar de manera rápida y eficiente los proyectos de desarrollo de los municipios. Con este kit territorial va a estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Departamental y Planes Locales, que sin duda tienen una sola consigna, que estén reflejados esos grandes proyectos para generar el desarrollo y crecimiento económico los próximos cuatro años, como lo pretende el presidente Iván Duque. En una reunión cumplida en el Auditorio del SENA, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, le solicitó el respaldo incondicional a programas y proyectos como mejorar las vías, fortalecer la competitividad y, sobre todo, el turismo en la región, para proyectar al departamento a nivel mundial.